Sí, bueno, nosotros estuvimos participando del evento de los pioneros del folclore que cumplió 21 años el 9 de julio, que hizo un festejo en el Club Atlético Belgrano el domingo 7, y estuvimos acompañando este grupo folclórico, de danzas folclóricas que nos representa en diferentes lugares del país. También el 9 de julio cumplió años la escuela doctor Luis Gannen y la guardería municipal así que desde acá les mandamos nuestros saludos y nuestras felicitaciones. En cuanto a las actividades culturales, el mes de julio es un mes donde así como aprovechamos diciembre para planificar, julio también es como hacemos un parate de actividades aunque siempre las actividades se van sucediendo unas tras otras, estamos planificando porque el mes de agosto es un mes muy fuerte porque tenemos los festejos del Día del Niño que como todos los años nosotros vamos a organizar la Semana del Niño con un evento en la sala de espectáculos sellal y vamos a apoyar los distintos festejos que se realicen en los barrios como lo hacemos absolutamente todos los años. Por eso en este momento estamos recibiendo algunas propuestas de algunas productoras de espectáculos infantiles para ver con qué propuestas nos quedamos para el Día del Niño. Pero también surge como novedad que en el mes de agosto se van a abrir nuevos talleres de expresión artística. Por ejemplo, a partir de mañana ya están abiertas las inscripciones para el taller de mosaiquismo que va a dictar la profesora Vanessa Álvarez. Este es un taller que se va a dictar en un salón del Centro de Jubilados. Este taller se venía dictando el año pasado y por distintas razones dejó de funcionar. La municipalidad lo toma como propio y el martes 6 de agosto vamos a tener mosaiquismo de parte de la Municipalidad de Vicuña Maquena en el salón, vuelvo a repetir, del Centro de Jubilados. Y esto es para adolescentes y adultos. También se va a dar apertura al taller de dibujo y pintura en el barrio San Vicente. Si bien hasta el momento está funcionando en el barrio Sur, que funciona muy bien porque hay más de 50 niños junto al profesor Eber Quiñones, se va a abrir el mismo taller pero en el Zoom del barrio San Vicente. Y también vamos a abrir un taller de iniciación a la guitarra con el profesor Matías Villaseca. Y los tres talleres ya están abiertas las inscripciones, son totalmente gratis y lo único que tiene que venir es anotarse aquí en la Dirección Municipal de Cultura, en el edificio municipal. Por otro lado, también estamos promocionando una obra de teatro que está en gira nacional, que si bien no la organiza la Municipalidad de Vicuña Maquena a través de la Dirección de Cultura, nosotros estamos apoyando ese evento, que es la obra Rotos de Amor, que está protagonizada por Osvaldo Lapor, Pepe Soriano, Hugo Arana y Víctor Laplaz. Nos parece que es una buena forma de ver buen teatro, y por eso nosotros desde aquí, desde la Municipalidad, estamos apoyando a que Rotos de Amor se presente en Vicuña Maquena, si bien, vuelvo a repetir, no lo organiza específicamente la Dirección de Cultura ni la Municipalidad de Vicuña Maquena. Y también estamos organizando un evento donde vamos a tener la presencia de Osvaldo Simón en concierto en la parte de arriba de la Sala de Espectáculo Sejal para el mes de septiembre, pero para eso ya vamos a ampliar. Carlito, aprovecho para preguntarte, sé que se está reflexionando el museo y va a haber seguramente muy pronto una reapertura. Sí, estamos muy contentos con el museo, porque hemos podido cambiar todo el techo, porque se llovía mucho, ahora estamos en toda la parte de revoque grueso, fin y pintura. Ya la primera sala está, que es la sala donde están los retratos de los intendentes, está totalmente lista, y estamos refaccionando todas las salas para así, sí, o sea, porque este año el museo está cerrado, porque las refacciones son muchas y muy grandes, había que tomar el toro por las astas y hacer realmente una refacción importante. Pero estamos muy contentos porque las obras van avanzando muy bien, estamos haciendo todo el sistema eléctrico nuevamente, y sí, pensamos hacer una reinauguración, y también darle valor como un nuevo espacio cultural, para que se realicen ahí, en el museo, no solamente las visitas que se hacen al museo propiamente dicho, sino transformarlo también en un centro cultural, donde se puedan dictar talleres culturales, donde haya eventos culturales, así que bueno, estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa del Museo Histórico Municipal.